Compañeros y compañeras, el tiempo es implacable, no recuerda nombres, acaba diluyendo nuestros nombres, nuestra presencia y nuestras vidas. Pero hay algo que el tiempo no puede diluir, son los hechos y las acciones. Y dentro de 50 años, 60, 70 años, cuando nuestros hijos lean la historia de Celta, tendrán el orgullo de decir, mi padre, mi abuelo, mis tíos, estuvieron en el momento del cambio. ¡Sí se puede! 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 Como ha dicho el compañero Mohamed, 12 años remando, 12 años cruzando el río, hemos nadado a contracorriente, a punto de llegar a la orilla y ahora desde la otra nos hacen aspavientos que volvamos. ¡No! Es el momento del cambio, no vamos a pedir permiso, lo vamos a tomar con nuestras propias manos. ¡Vamos a tomar el cambio! ¡Bien! Compañeros y compañeras, Celta puede hacer algo grandísimo. No es solamente bueno para Celta, no es solamente bueno para nuestros hijos, es bueno para España, es bueno para Europa, porque demostramos que sí se puede convivir, que sí se puede conquistar los derechos, que sí se puede ganar. ¡Unidos ganamos! ¡Unidos ganamos! ¡Unidos ganamos! ¡Unidos ganamos! ¡Unidos ganamos! ¡Unidos ganamos! Muchos de los que están aquí pertenecen a varios humildes, les decían a nuestros padres, no puedes votar, no puedes afiliarte a un partido. ¡Lo hicieron! Y ahora nos dicen, no podéis ganar. ¡Sí se puede compañeros! ¡Arrancamos los derechos! ¡Los vamos a mantener! ¡Y ahora vamos al gobierno! ¡Porque lo que nos mueve es el alma y es contra eso el Partido Popular! ¡No hay billete de 500 euros que pueda contra eso compañeros! ¡Vive! 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 ¡Vive!